Perú rechaza un pedido de Fujimori para auditoría internacional. El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, rechazó el viernes la solicitud de la candidata Fujimori para una auditoría internacional de la segunda vuelta electoral. El pedido de la candidata se da tras diversas denuncias de presunto fraude electoral durante los comicios del 6 de junio. En una carta enviada al presidente el pasado lunes, Fujimori pidió que el mandatario solicite a expertos internacionales revisar los padrones electorales y las listas electorales, como en el caso de Bolivia. Sagasti apeló al principio de neutralidad para justificar su decisión en su carta de respuesta a Fujimori. En respuesta, la candidata de Fuerza Popular dijo en redes sociales que el presidente ha renunciado a su responsabilidad de proteger el proceso electoral y lo acusó de abandonar a los peruanos. En nombre de una supuesta imparcialidad, ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral. Mientras tanto, el organismo electoral peruano, el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, estimó que antes del 15 de julio se podría proclamar al ganador de la contienda electoral. El vocero del organismo, Luis Alberto Sánchez, dijo que aún deben revisarse las más de 200 apelaciones. Sánchez señaló que se avanzará hasta acabar lo antes posible y devolver el asunto a primera instancia y afirmó que la cifra de peticiones de anulación es una cantidad inusual sin precedentes. Según el organismo electoral, el candidato de izquierda radical, Pedro Castillo, obtuvo el 50.12% de los votos frente al 49.87% de Keiko Fujimori. Estamos siendo censurados. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Hallarás el enlace en la descripción.